Talleres Culturales 2015 en el Centro Cultural La Estación Soguería, dibujo y pintura adolescentes y adultos Dibujo niños, arte y restauración de muebles Macramé, porcelana fría, adultos y niños Cerámica, platería, guitarra, mimbrería, crochet Taller literario, canto, guitarra y percusión Danza, tango, danza folclórica niños Y si sos mayor de edad, sumate al grupo de danzas folclóricas El Andén A cargo de la profesora Andrea Buchamar No lo dudes, inscríbete en los talleres que nuestra municipalidad Y su dirección de cultura te ofrecen Más información en el Centro Cultural La Estación